Parte de la Sierra de Bauruco pasó de esto a esto. Un grupo de amigos y yo planificamos un viaje para disfrutar de la Sierra de Bauruco y sus alrededores. Nunca imaginamos que íbamos a encontrar tantos problemas medioambientales. Muchos de ellos se podían evitar con una buena administración, tanto en el gobierno pasado como en el actual. Lo que están viendo en este momento es la Loma del Toro, la parte más alta del lado dominicano de la Sierra de Bauruco. Tomar en cuenta que esta sierra es compartida entre Haití y República Dominicana. La primera noche pensábamos que íbamos a dormir entre árboles vivos por todas partes. Fue todo lo contrario mi gente, ni siquiera las aves al despertar. Aquí un resumen de los problemas que encontramos. Número 1. A simple vista se pueden ver hornos para sacar carbón, realizados por haitianos. Ya sabemos que no se puede pronunciar esa palabra sin que a unos lo nombren como racista, xenofóbico y demás. Ver esas imágenes dan deseos de llorar. Esta parte pertenece al lado haitiano. Antes era así. La zona dominicana va por el mismo camino. Número 2. Empresarios dominicanos y extranjeros. Continúan la siembra de aguacates y otras actividades agrícolas a la luz del día. Y sé que muchos se preguntarán, ¿y qué tiene esto de malo sembrar en esta zona? Recordemos que es un parque nacional y está prohibido. Ponen en riesgo nuestras aguas. Recuerden que muchos de esos ríos se han secado debido a esas actividades. Número 3. Es increíble que en un lugar tan remoto y tan poco visitado podemos encontrar tanta basura. Número 4. El gobierno. Señores, no tenemos guardaparques en este lugar. Por eso están sucediendo todos esos problemas. Por la falta de pago muchos han renunciado. Y otros han sido cancelados. Dejando esas zonas libres para que sucedan esos atropellos. ¿Cómo es esto que tiene más de seis meses que no cobran? Que todos los problemas que se vuelven virales son los que se resuelven solamente, señores. Muy mal. Lo otro que aquí en este país no hay un trabajo preventivo. Solamente se actúa cuando ya estamos en el hoyo. Y en medio ambiente, turístico, y eso no importa el partido político. Eso ha sido siempre. ¿Y cómo podemos prevenir? Número 1. Asignar como mínimo dos guardaparques en cada caseta. Número 2. Así como le asignan vehículos de lujos a funcionarios, también necesitamos que le asignen vehículos apropiados para monitorear la zona. Necesitamos gente capacitada, gente apasionada por el medio ambiente. No esperen que los problemas se vuelvan virales. Ustedes deben hacer trabajos preventivos, evitar que sucedan estos, no salir como superhéroes como que están salvando el mundo. No lo están haciendo. Nosotros no podemos hacer el trabajo que a ustedes les corresponde. Bastante bien cobran. Si nos quedamos callados, somos cómplices y nunca se van a resolver esos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!